Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de recomendaciones de libros para leer en otoño porque como os gusta tanto el primer y me pedisteis segunda parte pues aquí os la traigo. Un inciso que quiero hacer para este vídeo es que las recomendaciones básicas que yo os encantaría haceros son los libros que ya os he recomendado muchas veces por aquí por el canal en cuanto al tipo de fantasía y cosas así, ¿vale? Que podrían ser perfectamente Anhelo, El Vals de la Bruja, cualquier libro de Elise Cova, de la saga de Unidos por la Magia, la trilogía de Almas Oscuras de María Martínez. Son libros que he recomendado bastante, entonces creía que no hacía falta que os los recomendara aquí, pero vamos, que son libros también perfectos para leer en esta época y que realmente estos vídeos de recomendaciones de otoño los estoy haciendo para estas personas que ya habéis leído este tipo de libros que ya os he recomendado anteriormente, pero queréis leer también algo así un poco ambientado para esta época de otoño o más bien en concreto para el mes de octubre que sabemos todo que es el mes de Halloween y que nos gusta pues leer cosas más de la spooky season y también hay gente que por ejemplo le gustan cosas más cosy, más relajadas, pero que tengan esa ambientación otoñal, bueno pues un poco para todos, ¿no? Entonces he rescatado libros que a mí me encantaron en su momento, entonces creo que les podéis dar una oportunidad porque son increíbles pero obviamente sin dejar de lado esas recomendaciones que os he hecho hasta ahora que también son perfectas para leer ahora y que no quiero que olvidéis, ¿vale? Lo que pasa que ya doy por hecho que sabéis que las recomiendo y que seguro que muchos de vosotros por las recomendaciones ya las habéis leído, ¿vale? Así que nada, quería hacer este pequeño paréntesis para recordaros eso, que si os apetecen libros más de fantasía de los que os he comentado últimamente pues podéis mirar cualquier vídeo de recomendaciones de fantasía porque casi todos tienen ese aura un poco más oscura de fantasía, ¿no? La saga del reino de los malditos, la saga de sangre y ceniza, esos libros que son perfectos para leer ahora, de verdad, o sea, súper recomendados, pero para salir un poquito de lo habitual me apetecía mucho recomendaros estos de aquí que vais a ver en este vídeo, así que ahora sí que sí, no me voy a enrollar más con la introducción y vamos a empezar con las recomendaciones. El primero que os voy a recomendar es un adelanto porque lo he leído hace nada, entonces todavía no lo habéis visto en el GrabUp, os haré el GrabUp explicando mucho más en detalle lo que a mí me ha parecido, pero lo tenía que poner en este vídeo porque lo tenéis que leer sí o sí y se trata de pruebas de hechicería de Lise Koba. Esta es una saga nueva de Lise Koba que han traído aquí a España, creo que salió hace bastante en inglés, pero ahora por fin lo vamos a tener aquí en España y este es el primer libro. Estos libros están ambientados en el mismo mundo que esta otra saga de aquí, que es la saga de El despertar de la bruja del aire, lo que pasa es que aquí hay una trama totalmente diferente con unos personajes distintos y muy brevemente os cuento que en este libro nos vamos a encontrar con Eiran Landman, que es nuestra protagonista. Ella vive en la torre de los hechiceros y es un poco una marginada por los poderes que tiene. En este libro vamos a encontrar un sistema de magia que se define por los poderes un poco elementales, están los que tienen el poder del aire, los que tienen el poder del agua, un poquito parecidos si habéis leído los libros de la saga que os he comentado. Entonces nuestra protagonista tiene el poder del agua. Eiran está un poquito marginada en la torre porque hace un tiempo sucedió un accidente y mató a una persona de forma accidental porque no puede controlar sus poderes, por lo que ahora mismo en la torre pues eso está marginada, simplemente tiene la amistad de una chica y además tiene el apoyo de su hermano, que bueno, en la torre es una persona muy querida y además su tío es el director, ¿vale? Entonces pues está ahí porque tiene que estar, pero no tiene apoyo de nadie más que de su hermano y de su amiga. Pero la vida de Eiran va a cambiar cuando decide presentarse al torneo de los cinco reinos. Entonces, para prepararse para estas pruebas y para ganar el torneo, porque el vencedor se convierte en el campeón, y además va a viajar a unas tierras lejanas que ella, por ejemplo, admira mucho y está deseando conocer, se tiene que preparar para estas pruebas y además va a conocer a gente nueva y gente que no es nueva pero que no creía que pudiese tener una amistad con ellos y también va a descubrir cosas de ella misma y de su pasado y de sus poderes. No quiero desvelaros muchos más porque os haría un spoiler gigante de esta historia, pero es un libro que se devora, de verdad, y creo que es perfecto para leer ahora porque tiene una ambientación, tan fantástica, tan, no sé, la torre de magos con hechiceros y hay un torneo que tiene que ganar, la protagonista me encanta. De verdad, os lo recomiendo mil y creo que es perfecto para leer ahora con esta ambientación, como os digo, mágica. Y a la vez con las pruebas que va a tener que superar, las amistades que va a encontrar y las tramas un poquito también de venganza, de traiciones que también vamos a encontrar en este libro. Así que súper recomendado y de verdad, tenéis que leerlo. Ha salido hace muy poquito, es el primero de una saga de libros, no sé cuántos son, pero los van a ir publicando todos y ya sabéis, hay que apoyar a Elie Sikova aquí porque tiene que traernos todos sus libros. Yo estoy obsesionada con esta autora, me gusta muchísimo y me voy a leer todo lo que publiquen de ella en español, así que en ello estoy. Así que súper recomendado para leer este mes, cuando queráis, obviamente, pero este mes creo que es una ambientación perfecta. Mi siguiente recomendación sería Ruby, la primera parte de la trilogía de Kerstin Yer. Esta trilogía es una trilogía de fantasía y se centra en los viajes en el tiempo. Nuestra protagonista vive en una familia muy especial y es que todos tienen algún tipo de poder. Su prima, por ejemplo, es en teoría la elegida para cerrar el círculo de los viajeros en el tiempo y cumplir la misión que tiene la logia de vigilantes de los viajeros en el tiempo. Lo que pasa es que en el comienzo del libro nos vamos a dar cuenta de que realmente la que tiene el poder y la que, sí, en efecto, es la última viajera en el tiempo, no es la prima de Gwen, sino que es Gwen. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, corren y la llevan a la logia para que la ayuden, porque ese viaje en el tiempo se representa un poquito al principio con mareos, dolores de cabeza y viaja en el tiempo por accidente. Entonces, cuando regresa a su época normal, pues obviamente necesita ayuda, porque si no viajaría de forma descontrolada y se podría quedar atrapada. Entonces, por eso acuden a la logia y les explican que ha vivido este suceso y que, pues, en efecto, ella es la última viajera en el tiempo, que es el rubí, porque cada viajera en el tiempo tiene asociada una piedra y ella es el rubí, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, la vida de Gwen da un giro total, porque ahora tiene que hacer una serie de misiones viajando en el tiempo junto con Gideon de Villiers para poder cumplir con las misiones del conde de Saint Germain, que es el que fundó la logia de viajeros. Lo que pasa es que se van a descubrir muchas cosas en estos viajes y además vamos a tener un poco la trama de romance de Gwen con su interés amoroso, que en este caso es Gideon. Deciros que es una historia súper, súper chula, es un libro súper ligerito, pero la ambientación es espectacular. La ambientación es muy buena, los viajes en el tiempo son increíbles, pero sí que tenéis que saber que es un libro juvenil, no es algo muy complejo tampoco, así que tenedlo en cuenta eso. Aún así, es una trilogía que yo voy a recomendar siempre y es una trilogía que es una de mis favoritas, de verdad, es una de mis favoritas, solo que es un poquito más juvenil. Aún así, súper recomendada, si queréis leer algo sobre viajes en el tiempo y además tener una historia de romance detrás, este es ideal. Y la protagonista es muy divertida, así que no os van a faltar risas con estos libros, así que 100% recomendados. Mi siguiente recomendación se trata de La caricia de la oscuridad de Scarlett Sinclair, es la primera parte de una trilogía, si no me equivoco, el segundo ya está publicado, yo lo tengo que leer, pero este primero me gustó mucho y creo que la ambientación que tiene es ideal, así que os lo quería recomendar, por si todavía no lo habéis leído. Aquí nos vamos a encontrar con el mito de Hades y Perséfone, es un retelling del mito de Hades y Perséfone. Obviamente nuestra protagonista es Perséfone, Perséfone ha perdido sus poderes, no es capaz de crear vida, ya sabéis que ella podría hacer florecer porque era la diosa de la primavera, lo que pasa es que ha perdido sus poderes, no es capaz de reconectar con ellos, entonces decide mudarse al mundo mortal y allí crear una vida totalmente humana. En este caso ella se decide hacer periodista y trabajar en Nueva Atenas. Por otro lado tenemos a Hades, Hades obviamente, ya sabéis que es el dios del inframundo, y en este libro también tiene una vida humana en la que él tiene un imperio, de... es como un casino, ¿vale? Tiene un imperio de juego de mortales, así lo especifican aquí, pero básicamente es un casino, está forrado, entonces en uno de estos trabajos que hace Perséfone se va a encontrar con él. Y por cosas del destino, por cosas que pasan, que no os voy a desvelar, Perséfone firma un contrato con Hades y los términos son básicamente que tiene que crear vida en el inframundo, y si lo hace será libre para siempre, pero si no, quedará esclava de Hades. Obviamente aquí Perséfone tiene un problema, y es que no es capaz de crear vida ni en el inframundo ni en ningún sitio, porque no puede usar su magia o sus poderes, o como que lo queráis decir. Pero bueno, va a ser un poquito esa la trama que vamos a encontrar en este libro, que ya veis que es muy finito, además también un poquito la relación que van a tener entre Hades y Perséfone y esa atracción que sienten el uno por el otro. Entonces esa es un poquito la trama principal de esta historia, solo deciros que sí, que está súper bien. Es un libro muy ligerito, y la ambientación de los dioses en Nueva Atenas, con obviamente toda esta trama en el inframundo, a mí me gustó muchísimo, y os la recomiendo 100% para esta época del año. Así que si no la habéis leído, yo me la apuntaría, porque es muy ligerito y fácil de leer, y la historia está genial, sobre todo si os gusta la mitología griega. Otro libro que hace muchísimo tiempo que leí, pero que os recomiendo mil por mil, de verdad, se trata de La voz de Amunet, de Victoria Álvarez. Esta autora me gusta muchísimo, ya lo sabéis si me seguís hace mucho tiempo, porque he recomendado muchos libros de ella, pero este es perfecto. Además, me recuerda mucho a las películas de la momi, y todo esto que son películas que me gustan mucho. Entonces, la ambientación que tiene de Egipto me fascina. En esta historia nos vamos a encontrar con dos líneas temporales. Una nos va a situar en Egipto de 1346, y la otra nos va a situar en Egipto de 1799, ¿vale? La de Egipto de 1346 se va a centrar en Amunet. Amunet es una de nuestras protagonistas, porque aquí tenemos cuatro protagonistas principales. Amunet es nuestro personaje principal en la época de 1346, y es que ella tiene la capacidad de comunicarse con los animales, aunque es un don que ha mantenido en secreto hasta que la descubren, y cuando descubren su poder, la obligan a ir al templo de Ipetsut, porque aquí hay una cantidad de trama política, de verdad, o sea, exagerada. Porque el nuevo líder como que quiere cambiarlo todo, entonces creen que es una pieza clave para ello, y la llevan al templo para convertirla en jeca o en hechicera del nuevo dios. Amunet va a tener la suerte de conocer a nuestro otro personaje de esta época. Aquí os puedo enseñar un poquito las ilustraciones de los personajes. Esta sería Amunet, y este es el personaje del que os voy a hablar ahora, que se llama Kai. Kai es un personaje que va a estar mucho en la vida de Amunet. Kai tiene sentimientos por ella, y viceversa, pero va a ser muy complicada la relación entre ellos, porque obviamente ella ahora mismo está en el templo formándose para convertirse en jeca, y él realmente no es nadie en aquella época. Entonces su relación va a estar muy complicada. Esta sería como la trama principal del 1346, la vida de Amunet. Y luego nos vamos a encontrar con otro personaje que está en la otra línea temporal, que sería Shaheen, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, yo lo leo Shaheen, pero igual, no se pronuncia así, no me hagáis mucho caso con la pronunciación. Y luego tenemos también a Gabriel. Estos dos personajes van a ser como los más protagonistas en esta otra línea. Y es que Shaheen pertenece a una banda de ladrones que van a asaltar una de las tumbas por orden del líder de la banda de ladrones durante la conquista de Napoleón Bonaparte en el Cairo, ¿vale? Entonces va a suceder un poco todo en este tiempo. Shaheen lo que no sabe es que cuando entra en esta tumba se va a topar con el fantasma de Amunet, porque Shaheen tiene el poder de hablar con los fantasmas, ¿vale? De ver a los muertos. Entonces cuando se encuentra con ella, bueno, va a ser un encontronazo muy fuerte porque ella no ha podido ascender, o como lo queráis llamar, porque no hicieron bien el ritual en su momento y pasa una serie de cosas. Y ella lleva atrapada más de 3.000 años en esa tumba sin poder encontrarse con su amor verdadero. Entonces pues va a intentar que Shaheen la ayude a vengarse de los que le hicieron eso y a liberarse. Entonces vamos a ver en un principio la vida de Amunet cómo sucedió todo y luego Amunet después de la muerte. Y a todo esto pues vamos a encontrar personajes nuevos. Es un libro súper completo, de verdad. Es increíble la ambientación que hace la autora, ya os lo he comentado antes. La ambientación en Egipto es una pasada. Pero también el personaje de Amunet es un personaje muy complejo que a mí lo que me fascina es que era un personaje bueno. Es que ella era muy buena. Lo que pasa es que con todo lo que sucede, pues al final, obviamente, se convierte en alguien un poquito más oscuro y lo vamos a ir viendo todo ese proceso, ¿no? De todo lo que vivió, cómo la manipularon, cómo la utilizaron y lo que tuvo que sufrir Amunet. Entonces es un libro que es una pasada y que si os gustan las películas rollo la momia y las historias de Egipto, este libro os va a fascinar y creo que también es perfecto para leer un poquito ahora acercándose Halloween porque tiene esa trama de fantasmas que te va a atrapar totalmente. Así que esta es una súper recomendación. Es verdad que es un tochito, pero se pasa súper, súper rápido y toda la información que nos da la autora nos ayuda a cómo meternos más en la historia. Así que es súper recomendado. Mis siguientes recomendaciones para todos aquellos que no os gusta mucho la idea de fantasmas, dioses, viajes en el tiempo, etcétera, que os gustan más las cosas relajadas, los libros un poquito más cosy, pues aquí os tengo que reencomendar muchísimo la historia de Ana de las Tejas Verdes. Si no conocéis esta historia, deciros que están todos los libros publicados por la editorial Toro Mítico. No sé si hay más ediciones, yo tengo la de Toro Mítico. Y también, si no la habéis visto, está la serie en Netflix que fue, bueno, es una serie preciosa. Lo que pasa es que la cancelaron, no sabemos todavía por qué, porque era una pasada de serie, pero si queréis saber el final, pues tendréis que leer todos los libros para ver qué pasó con Ana, cómo fue su vida, porque en la serie lo dejan súper abierto. Y este libro nos va a hacer viajar a Canadá del siglo XX. Aquí nos vamos a encontrar con nuestra protagonista, que es Ana, es una niña súper alegre, fantasiosa, súper buena, es que es encantadora, es súper tierna. Pero Ana va a ir a parar a una casa de dos hermanos solteros, tienen una granja, y va a ir a parar allí por error, ya que estos dos hermanos lo que querían era acoger a un huérfano para que les ayudara en la granja. Lo que pasa es que por un error mandan a Ana, que es una chica, y que bueno, pues no era lo que ellos estaban buscando. Entonces, los hermanos se plantean durante, un poco se plantean como devolver a Ana, porque no era lo que ellos necesitaban, pero se dan cuenta rápidamente de que Ana es encantadora, es una niña con una imaginación increíble, buena, y que se encariñan de ella, y es imposible que la devuelvan de nuevo al orfanato. Entonces, se quedan con ella, y ella lo que va a hacer pues es ayudar a Marilla, que es la hermana de la historia, luego es a Matthew, pero bueno, la va a ayudar con la casa, con las cosas del hogar, y como que va a ser su hija para ellos, básicamente. Y el libro va de eso, de la historia de Ana, de la historia familiar, es un libro muy familiar, como os digo, es un libro muy bonito, muy tierno, y nos va a narrar pues todas esas aventuras que va a vivir Ana, cómo va a sentir por primera vez el amor de una familia, cómo va a sentirse en su nuevo hogar. Es una historia muy tierna, que si queréis leer algo así, muy relajadito y muy bonito, este es ideal, porque es una historia preciosa. Ahora os voy a enseñar todos los libros. Estos serían todos los libros, son bastantes, ¿vale? Es verdad que son libros muy ligeros, muy sencillitos, y que nos cuenta un poco la historia más allá, ¿vale? No quiero deciros nada, pero, pues eso, que son bastantes, lo que pasa es que valen la pena. Yo, por ejemplo, lo que os recomendaría es que o bien leéis el primer libro o bien, por ejemplo, podéis empezar a ver la serie si aún no la habéis visto y conocer un poquito a Ana y seguramente que cuando veáis la serie querréis continuar leyendo su historia, así que podréis recurrir a los libros. Es verdad que cambian cositas, pero bueno, básicamente la historia, la esencia es la misma. Este era el último libro que os quería recomendar, como os he dicho antes, no os olvidéis de que aparte de todos estos que os he recomendado aquí que son un poquito más diferentes, tenéis todas las recomendaciones que os hago siempre de fantasía que me encantan y que están perfectas y son ideales para leer ahora. Por cierto, no olvides dejarme vuestras recomendaciones porque yo os estoy recomendando estos libros pero a mí me encantaría saber qué libros me recomendáis vosotros para leer ahora. Bien, es cierto que tengo muchos, muchos pendientes, pero son libros que si me los recomendáis seguro, seguro me los apunto para echarles un vistazo y si me llama mucho la atención hacerme con ellos para leerlos. Así que no olvidéis también darme vuestras recomendaciones. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle a me gusta, suscribiros para ver más vídeos como este y darle a la campanita para que YouTube os aviste cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un beso muy grande y adiós.